Seguimos analizando todo esto que se ha registrado en los últimos días en el país, sobre todo en Bogotá, marchas, manifestaciones, pero esos desmanes, esas personas que se han infiltrado en estas protestas, en estas marchas y que han venido atacando de manera indiscriminada diferentes lugares de la policía y generando el caos en toda la ciudad. Esas manifestaciones no paran, pero tampoco han parado esos hechos de violencia. 6.29, establecemos contacto con Luis Ernesto Gómez, es el secretario de gobierno de la ciudad. Secretario, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Única, buenos días, un gusto estar contigo y con toda la audiencia de cara. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Cuál es el balance a hoy? El balance sigue siendo un balance muy triste, especialmente lo ocurrido en las noches del 9 y el 10 de septiembre. En total tenemos más de 160 uniformados heridos, más de 300 civiles heridos, y lo más delicado, 74 de ellos por arma de fuego, todavía en circunstancias por esclarecerse, y 10 personas que han perdido la vida y que perdieron la vida en esas circunstancias la semana pasada. Es fundamental que en torno a todos estos hechos, quizás los hechos de violencia contra civiles y de afectaciones de mayor envergadura se esclarezca con verdad para que pueda iniciar un genuino proceso de reconstrucción de justicia, que es lo que claman las víctimas, Mónica, lo que pidieron ayer en la mañana, a la alcaldesa, a los delegados del señor presidente de la República, a la policía y a la justicia, que haya claridad sobre lo que ocurrió, que terminó cobrando la vida de 10 personas. Secretario, ¿qué tal? Un gusto saludarlo a esta hora de la mañana, como siempre. Gracias por atendernos. Quisiera preguntarle, tal vez acerca de una sensación que hay generalizada entre la ciudadanía, y es una desorientación, desazón, no saben exactamente qué está pasando por un vacío de liderazgo que hay allí. ¿Quién es finalmente quien debe ser el jefe de la policía? ¿La alcaldesa, la alcaldía o el presidente? ¿A quién desobedeció supuestamente la policía y se presentaron esos hechos del uso de armas de fuego y los heridos? ¿Qué responderle a esa gente que tiene esas inquietudes? Juan Diego, la policía es una institución nacional, es la Policía Nacional de Colombia, a diferencia de países como México, que tienen policías municipales o policías de federales. La Constitución establece que cada alcalde tiene el comando sobre la policía de su municipio, de su jurisdicción. Nosotros evidenciamos, así se lo expresó la alcaldesa al señor presidente, que en los días 9 y en parte también en los días 10, no hubo claridad en la cadena de mando, no hubo posiblemente, y esto es fruto de lo que se debe investigar, una ruptura en la cadena de mando, porque ninguna autoridad civil, ni el señor presidente que se encontraba también en el PMU, ni tampoco la alcaldesa, tomaron ninguna decisión ni dieron ninguna instrucción de utilizar armas de fuego indiscriminadamente contra la población civil, como ocurrió en el caso de algunos miembros de la Policía Nacional. Y la importancia de esclarecer esto, esclarecer qué fue lo que ocurrió, es lo mínimo que le corresponde al país, que le corresponde a la alcaldesa, y por eso ayer inició en un proceso una jornada de perdón, una jornada de esclarecimiento, pero también le corresponde al Gobierno Nacional aportar y facilitar todo, para que se sepa con claridad quiénes dispararon contra 74 civiles, en qué circunstancias resultaron heridos 74 civiles y en qué circunstancias perdieron la vida 10 personas, Juan Diego, 10 personas, esto no tiene antecedentes en Bogotá, es de la mayor gravedad y la única forma como podemos corregir, enmendar las instituciones, enmendar lo que pasó es reconociendo esta gravedad, es aportando verdad, es asegurando justicia para las víctimas y es corrigiendo lo que pueda estar mal en la Policía Nacional. La Policía Nacional es una organización de más de 180 mil funcionarios, la gran mayoría, la enorme mayoría de ellos, personas de bien, éticas, que como ustedes lo mostraban, trabajan por el orden en la ciudad, por la seguridad en la ciudad, pero cuando haya errores no se pueden ocultar, cuando haya errores hay que enfrentarlos, hay que aclararlos y hay que corregirlos. Sí, secretario, secretario, diera la impresión de que hay malas relaciones entre la alcaldesa, Claudia López y la policía, en las últimas horas la policía, digamos, ha sido blanco de todo tipo de ataques, pero uno esperaría que la alcaldesa hubiera estado del lado de la policía también apoyando a sus agentes que han estado allí al frente del cañón y nota que hay ese vacío allí también de autoridad. ¿Tienen malas relaciones? No, Juan Diego, el diálogo de la alcaldesa con los comandantes es fluido, es por supuesto muy respetuoso de los roles de cada uno, y a la alcaldesa le duele exactamente lo que le pasa a un joven de un barrio que tiene las mismas carencias y los mismos sueños que lo que le pasa a un uniformado. Nosotros estuvimos en distintos hospitales donde había varios civiles heridos con arma de fuego, pero también en el hospital de la policía, y había un chico, Aníbal, un chico que venía de Antioquia y que había recibido un golpe contundente en su rostro que había hecho, que tuviera una enorme inflamación, no tenía familiares que lo visitaran. Todo esto duele, no tiene sentido que dos jóvenes, dos, digamos, con las mismas historias de vida seguramente, con las mismas carencias y los mismos sueños, se enfrenten sin sentido. Y lo que ha dicho la alcaldesa es que la única forma como podemos tener, por supuesto, una policía garante de los derechos humanos para todos los integrantes de esta organización es que se mejoren sus condiciones salariales, se mejoren sus condiciones también de trabajo, pero que también haya una justicia civil para una fuerza pública civil, como es el caso de la policía. No tiene sentido que en tiempos de paz una fuerza civil, como es la policía, llamada Proteger a Civiles, tenga una justicia militar y tenga un fuero militar penal. Secretario, quiero invitarlo para que conozcamos otra de esas historias que también nos ha dolido mucho a nosotros. Tatiana Gordillo conoció dentro de esos heridos, que también ha dejado los desmanes en Bogotá, la historia de un menor de edad con dos disparos en la pierna. ¿Cómo está él? ¿De qué manera resultó herido? ¿Qué le ha contado Tatiana? Hola, Mónica y televidentes. En este momento él está en un buen estado de salud, sin embargo, con esos dos disparos que le impiden incluso caminar. Vamos a hablar aquí a esta hora de la mañana con su mamá. Ellos dos les vamos a proteger su identidad, teniendo en cuenta que se trata de un joven de 17 años, menor de edad. Cuéntame cómo su hijo resulta en medio de los disparos, en medio de las manifestaciones, y pues recibiendo esta agresión. Bueno, él se encontraba en la casa de la novia y venía para la casa, y no sabíamos que estaba pasando ese disturbio ni nada de eso, cuando de repente él tenía que pasar por los lados del CAI, pero sin embargo él las esquivó pasando tres cuadras antes, y cuando se dio cuenta que tenía toda la gente corriendo, y él cogió la patineta con la que iba, y empezó a correr, cuando sintió fue que las piernas sentían calor, y todo el mundo lo miraba, fue cuando se dio cuenta, y se miró que tenía sangre en las piernas, y de ahí de una, lo llamaron, lo llevaron para el hospital de Suba. ¿En ese momento él la llamó a usted, o fue antes, o cómo se dio cuenta usted que él estaba herido? Él me llamó todo preocupado, porque yo venía de trabajar, entonces yo le dije, sí, yo ya estoy aquí en la casa, y me dijo, ya voy para allá. Los diez minuticos me llamaron, que ya lo llevaron, era para el hospital. ¿A ustedes ya les dieron alguna respuesta? ¿Las autoridades se han comunicado con ustedes? ¿Ustedes saben cómo fue que él resultó herido? ¿Quién disparó? No, no señora, nadie nos ha dado respuesta, necesitamos saber quién fue el que lo hirieron, porque pues fueron las dos piernas, nadie nos ha dicho nada, en el médico tampoco, pues. Usted me decía que ha sido muy difícil esa recuperación de él, porque ustedes viven los dos solos, y ha sido complicado cuidarlo, estar pendiente. Sí señora, me ha tocado, me ha complicado mucho en el trabajo también, porque pues él no puede caminar, y pues me toca hacerle todo a él, y pues me está, los gastos también, plata que yo no tenía, me toca sacar para medicamentos, y todo eso, pues no, hasta el momento nadie me ha colaborado ni nada de eso. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes y su hijo hoy a la no violencia durante estos días? Porque él termina herido en medio de algo que no tenía nada que ver. ¿Cuál es el llamado que hacen? Pues que, que por favor se arregle todo esto, y que respondan por las víctimas que somos nosotros los ciudadanos. Así es, muchas gracias, finalmente los afectados, no solamente son esas estructuras que terminaron dañadas, que terminaron en pérdida incluso total, sino también las víctimas, las personas que hoy están en un drama porque están heridos en un menor de edad. Y son esas historias las que estamos visibilizando porque precisamente queremos mostrar que, inclusive, Tatiana, usted que cubrió una de esas historias, el llamado que hacen es a no generalizar y hacer cambios desde cada uno. Pero retomamos esta conversación con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, secretario, porque quería a propósito de esas historias que estamos conociendo, que usted mismo está mencionando de los ciudadanos que están quedando en la mitad y que están resultando heridos y muertos. En las últimas horas, saltos oficiales en retiro han advertido y han criticado las decisiones de la alcaldía, del distrito, y han dicho que muchas de esas situaciones de las que se presentaron específicamente la semana pasada, se hubiesen podido evitar tomando otras acciones. ¿Qué le responde usted? Ellos se refieren a la declaratoria del toque de queda. ¿Qué es un toque de queda, Mónica? Un toque de queda es la policía guardando a las personas en las casas y en las circunstancias que estaba viviendo Bogotá, en el nivel de desconfianza que tenía mucha de la población civil, justamente por las historias que acabas de escuchar de una madre, que en circunstancias que todavía no son claras y que quisiera aclarar resulta herido su niño, su hijo de 17 años, pues no era lo prudente. Y lo que quedó claro es que a través de las decisiones que se tomaron, concertadas con el Gobierno Nacional, se pudo controlar y se pudo manejar la situación de orden público en los días viernes, el día jueves, mucho menores afectaciones que el día miércoles y ya el día viernes una jornada muchísimo más tranquila. Mónica, yo con ese testimonio que tú acabas de presentar, yo he visitado alrededor de unas 60 familias, ayer justamente en el CAI Berbenal, en inmediaciones donde se realizó el concierto, un concierto en el que tocó la Filarmónica de Bogotá y la Sinfónica de la Policía. Músicos que nada tienen que ver con este conflicto, pero que nos llaman justamente a encontrar aquello que tenemos en común. La alcaldesa visitó una pescadería, una pescadería de la familia Valencia, donde dos de sus hijos resultaron heridos por arma de fuego. Uno en el pecho gravemente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, otro en la nariz por disparos. Ellos no estaban ni manifestando, ni hacían parte de un grupo al margen de la ley. Estaban simplemente en su casa, en su residencia tranquilamente, y las balas ingresaron a su apartamento, al segundo piso, y los afectaron al igual que a decenas de personas en ese CAI. Allí fallecieron tres personas, tres jóvenes perdieron la vida. Yo quiero que nosotros tengamos claro la dimensión de lo que está ocurriendo y que trabajando de la mano, aportemos verdad, justicia, y que reconozcamos la necesidad de una reforma allá. Esto no lo podemos hacer solo desde la Alcaldía Mayor. Nosotros desde la Alcaldía Mayor nos hemos dado la tarea a poner la cara, a pedir perdón, pero también a mostrar con transparencia todo lo ocurrido y aportar las pruebas. Estamos trabajando en un informe de la verdad que será presentado a toda la ciudadanía sobre lo ocurrido, aportando videos, cámaras, toda la información que podamos tener. Ya se lo entregamos a la Procuraduría, a la Fiscalía, se lo entrega a la Alcaldesa el día de hoy, al Presidente se lo entregó el día viernes, pero necesitamos que todos, con transparencia, como servidores públicos, aportemos a reconstruir esa verdad. Es la única forma como podemos iniciar realmente con perdón y reconciliación. ¿Qué muestran esos videos de ese informe de la verdad y toda esa información recaudada? Secretario, respóndalo en unos minutos, por favor. Antes quiero que veamos cómo fue atacado otro CAI ayer en Bogotá. En esta oportunidad, Julián Ríos se desplazó hasta el de San Diego. ¿Qué muestran las imágenes? ¿Cuál es la situación allí, Julián? Juan Diego, sí, estábamos en el CAI Telecom, donde los vidrios y ventanales quedaron destruidos de ese centro de atención inmediata y hemos hecho un recorrido aquí, varias cuadras, para ver otro de los CAI que fue también grafiteado y también sus ventanales atacados. Los uniformados asignados a este CAI lo que tuvieron que colocar fue esta polisombra que ustedes observan para evitar que sufriera mayores destrozos esta sede de la policía aquí en el sector de San Diego. Aquí alcanzaron a lanzar los manifestantes y los vándalos piedras, pero ellos se refugiaron y colocaron las vallas, como ustedes están observando, y la polisombra, y también pidieron refuerzos del ESMAD que pudieron repeler este ataque. Así están hoy, por el momento, con esta polisombra, fue este CAI de San Diego con el CAI de Telecom que resultaron afectados durante los disturbios del día de ayer. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. A propósito de todos estos ataques y demás manifestaciones, secretario, ¿qué muestra ese informe de la verdad? Usted dice, ha recogido información muy importante que ya están pasando las autoridades competentes. ¿Qué hay allí, en ese material? En ese material, como lo ha dicho la misma alcaldesa, hay pruebas indiscutibles de uniformados disparando indiscriminadamente contra algunos uniformados, disparando indiscriminadamente contra población civil. Pero también hay información que permite esclarecer y que estuvieron también detrás de promover la protesta legítima es democrática y debe ser garantizada. Pero eso que ustedes acaban de mostrar ahí en el CAI San Diego hace parte de alrededor de 22 CAIs que fueron, más de 40 que fueron afectados, 22 que fueron incinerados. Esto no tiene antecedentes tampoco en la ciudad de Bogotá, una agresión tal a la fuerza. Juan Diego, ¿me escuchas? Sí, 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 secretario. Discúlpeme que lo interrumpa, pero es que también estábamos mostrando unas imágenes de la otra cara de la moneda. Es decir, naturalmente, hemos mostrado imágenes de policías donde le disparan a civiles en circunstancias que son materia de investigación. Pero también hemos visto cómo algunos infiltrados arman bombas incendiarias y todo lo demás aprovechando esos momentos de confusión para emprenderla contra las autoridades. ¿De ellos también hay recaudo de material probatorio para que sean investigados? Absolutamente todo está justamente en reconstrucción para poder aportar los dos lados de todo lo que ocurrió. Y Juan Diego, permíteme con esto que acabas de mostrar del CAI de San Diego, reiterar, es imposible apagar un incendio con gasolina, es imposible curar el dolor que nos causó el fallecimiento y la muerte de Javier Ordóñez con mucha más violencia y dolor, con más tristeza y dolor que fue lo que vivimos las noches del 9 y el 10. Y ayer, en el acto de, perdón, Brian Vaquero, el hermano de Angie Vaquero, una mujer que perdió la vida lamentablemente también el pasado miércoles, el pasado miércoles le pidió a los ciudadanos, les dijo, por favor, les pido no protestar, no protestar y mucho menos violentamente por mi hermana, respeten la memoria de mi hermana, no vamos a curar más dolor con dolor y en un pasaje bíblico de Romanos, yo creo que, y si me lo permites te lo leo porque me pareció muy acertado, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, Juan Diego, no vamos nunca a poder corregir violencia con más violencia, esa es la tragedia de nuestro país y por eso es fundamental que se conozca la verdad, que haya justicia, pero que entendamos que para poder superar esta tragedia que está viviendo Bogotá, que ha afectado enormemente a la población civil, también a la policía nacional, tenemos que enfrentarla en paz, con verdad, con justicia, y ojalá con una reforma en las instancias de investigación y de claridad disciplinaria que tenga la policía. Y no generalizar que es finalmente el mensaje que también nos ha llegado de distintos sectores porque es el llamado en el que sí coinciden todas las partes. 6.46 de la mañana, secretario, muchas gracias por su tiempo por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Mónica, muchas gracias y un feliz día. y un feliz día.